La ciudad de Palma, capital de las Baleares, está situada al sur de la isla de Mallorca, al fondo de una amplia bahía. Ocupa un lugar colonizado desde tiempos remotos donde han dejado su huella las civilizaciones más importantes del Mediterráneo. Su historia milenaria como ciudad arranca de la fundación del cónsul romano V Cecilio Metelo, el año 123 a.C. Además del nombre de Palma, dado por los romanos, el único vestigio más o menos monumental que nos queda de aquella civilización lejana es el Arco de la Almudaina, una puerta de la muralla muy transformada con el paso del tiempo. En el siglo IX fue conquistada por los árabes y Palma pasó a ser conocida como Medina Mallorca. Entonces comenzó una etapa de expansión urbana y de gran esplendor cultural, social y económico que sólo quedaría interrumpido por la conquista cristiana cuatro siglos más tarde. De aquella mítica urbe también quedan pocos vestigios, pero todavía puede ser evocada en callejones de aire morisco o por algún monumento como los llamados Baños Árabes. El 31 de diciembre de 1229, después de meses de asedio, las tropas del rey Jaime I de Aragón entraron en Medina Mallorca y comenzó otra etapa en la historia de Mallorca. Aquel hecho significó la implantación de una nueva cultura y una nueva religión, el cristianismo, que cambiaron profundamente la fisonomía de la ciudad, reconstruida según las pautas del urbanismo occidental. Del siglo XIII se conservan las capillas románicas del temple y como pieza pictórica emblemática, el retablo de San Bernardo. Durante el reinado de Jaime II de Mallorca, el primer monarca del reino privativo, la ciudad alcanzó un gran esplendor y se levantaron algunos de los edificios más monumentales, todos ellos ligados al arte gótico. En la primera década del siglo XIV se inició la catedral, se reconstruyó el palacio de la Almudaina y se hizo el castillo de Abelbé. De la época moderna, Palma conserva un notabilísimo conjunto de arquitectura residencial, gracias a la pujanza del comercio marítimo y de su aristocracia local. El arte renacentista tiene una buena representación en las fachadas de Cancatlá, Canolesa y Cansalas Manó. Las relaciones comerciales con todo el Mediterráneo favorecieron la implantación de una estética monumental vinculada al estilo manierista. En la primera mitad del siglo XVII se alzan edificios tan representativos como el Consulado de la Mar, la fachada del Palacio Episcopal y el Ayuntamiento, donde trabajaron algunos de los más famosos escultores locales. Durante el barroco, el espíritu de la contrarreforma promovió la fundación de nuevos conventos y una intensa actividad artística en el arte religioso. Con una pincelada destacaremos las portadas de Montición, la de San Francisco y la capilla de San Nicolás de Tolentino de la Iglesia del Socorro. A lo largo del siglo XIX, la ciudad sufrió importantes reformas urbanas que todavía son las que caracterizan su centro histórico, con pasajes y calles donde se pueden ver buenos ejemplos de casas de la burguesía y algunos edificios civiles de gran excelencia. Con el siglo XX, llegó definitivamente la corriente modernista de la mano de arquitectos tan reconocidos como Antón y Gaudí, que intervino en el presbiterio de la catedral y de Lluís Dumanaki-Montané, autor del Gran Hotel, inaugurado en 1902. La aportación de los maestros y de los arquitectos locales al modernismo también fue muy notable, con numerosos edificios levantados en emplazamientos muy céntricos. También, en aquellos tiempos, floreció la arquitectura regionalista de la que se pueden ver numerosos ejemplos. Una de las obras más acertadas de la arquitectura contemporánea es la Iglesia de la Porciúncula del mallorquín Josep Forogut-Pou. Para acabar, recordemos que Palma, como Barcelona, Valencia y Nápoles, es una de las cuatro grandes ciudades históricas del Mediterráneo Occidental, ligadas a la expansión de la corona catalano-aragonesa durante la Edad Media. Su categoría monumental se plasma en un extenso centro histórico y edificios señeros como la Catedral de Mallorca, que es una de las catedrales góticas más importantes de España.